bastante ardua y no te doy la bienvenida, así que bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos ustedes que están en sintonía ya de Pop 12 Magazine, nosotras chula aquí disfrutando de ese gran ambiente que se ha dado en consumo, la hemos pasado súper bien, ya vieron esa competencia de danza que estuvimos disfrutando y como de danza estamos hablando también tenemos invitados especiales este día chula que vienen a demostrar muchísimo talento y a darnos un show de baile espectacular. Bienvenidos, ¿de dónde nos visitan? Buenas tardes, somos ENG, éxtasis Nueva Generación de acá de San Salvador. ¿Su nombre, caballero? Oscar Recinos. A ver, Oscar, coméntenos acerca de este grupo de danza que nos van a presentar este día. Bueno, hemos trabajado con los jóvenes pues buen tiempo y hemos preparado danzas especiales para ustedes, también nos estamos preparando para el Juventud, el cual Camilo Pineda pues nos está poniendo también en eso y es un trabajo bastante fuerte porque es uno contra todos y esperamos dar lo mejor de cada uno también y agradecerle también a los padres de familia que andan con nosotros, gracias. Perfecto, Ale, ¿qué te parece si los presentamos a nosotros? Las cámaras de Canal 12 son suyas y para Pop 12 Magazine les presentamos a ENG. ¡Gracias! 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 Y grita al idiota que... Ya esta noche te extraño, me habita la presión Creo que puedo caer en una adicción contigo Yo no esperaba jamás una historia, sí Siento mil cosas por ti, siento mil cosas ¿Entiendes? Solo pienso en ti desde esta noche, muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres, amor? Entiendo que desde esta noche solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Quiero llenarte de mis cosas y no sostení dolores Quiero darte la canción y te solucioné mi amor Así que pienses en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Llegámoslo lento, que no sea lo que siento Oye, mami Sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared Oye, mami Oye, mami Sí Ponga la , mami Mami Toma la , mami Toma la , mami Éhh En esa cara tú puedes Yaaaaaay Yes! No material no maursin, no, no, no Atención, mi gente, THE SOUR! ¡Sentir el boom, Canvas, Deloto! ¡Suscríbete!